Hola, buen día. Desde el programa de matro gimnasia dirigido a nuestros niños de 2 a 3 años vamos a trabajar el día de hoy algunos ejercicios de equilibrio estático. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ellos son pequeños vamos a ayudar a dar apoyo tomados de la cintura. Vas a tocar con el piecito el balón naranja. Toca el balón naranja. Eso. Deja el piecito ahí encima del balón naranja. Eso. Ahora vas a tocar el balón verde. Entonces nos corremos y tocamos el balón verde. Dame tus bracitos, los vamos a ayudar. Eso. Balón verde. Toca el balón verde. Eso. Pon el piecito encima del balón verde. Eso. Ahora el rosa. Vamos a ir a buscar el rosa. ¿Listo? En el rosa. Coloca el piecito encima del rosa. Eso. Ya trabajamos con la derecha. Vamos a trabajar con la izquierda. Ahora, con esta vamos a tocar el verde. ¿Listo? Ahora, con esta que es la izquierda toca el verde. Tócalo, tócalo. Otra vez. Eso. Muy bien. Ahora vamos a ir a coger el balón. ¿Cuál balón vas a tomar para el siguiente ejercicio? Vamos al ejercicio número 2. Mira tu balón. Eso. Vamos a tomar el balón. Y vamos a llevar la piernita hacia atrás. Piernita hacia atrás. Eso. Y cambio de piernita. Cambio de piernita. Eso. Muy bien. Manteniendo equilibrio. Entonces vamos a ayudar a Laurita. Eso. Coge tu balón. Y estira la pernita. Eso. Estira los bracitos. Eso. Muy bien. Cambiamos con la otra pierdita. Colocas esta. Y estiro ese. Estira los bracitos. Eso. Muy bien. Bien, Laurita. Ahora vas a dejar el balón acá. Eso. Y vamos a coger un cono. ¿Cuál cono vas a coger? Listo. Listo. Yo cojo el naranja. Hasta acá. Eso. Y no lo vamos a colocar encima de la cabecita. Eso. Y vamos a tratar de que nuestro conito no se caiga. Muy bien, Laurita. Excelente. Muy bien. Bien, Laurita. Muy bien. Vas a volver a colocar los conos allá por favor. Eso. Muy bien. Y vienes acá. Eso. Déjalos ahí. En el suelo. Eso. Y ven acá. Ahora nos vamos a apoyar sobre las manitos haciendo el ejercicio de la arañita y subimos una piernita. Podemos subir la derecha. Muy bien, Laurita. Y cambiamos. Ahora cambia de piernita. Cambio. Eso. Muy bien. Y recogimos. Muy bien. Excelente. Abrazo de oso. Abrazo de oso. Eso. Muy bien. Recuerda hacer este tipo de ejercicios en repetición de cinco veces para fortalecer el equilibrio estático en nuestros niños de dos a tres años.